¡Corre, corre, corre y ven a Macaroni! Disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre. Carreras de caballo nacionales e internacionales con la administración y trato cordial que usted merece. Un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica. Centro Ípico, el Rincón de la Colina, le abre las puertas a la suerte. Un sitio ameno, alegre y festivo. Gran variedad de apuestas deportivas, hipismo nacional e internacional, remates y vendepaga con la animación estelar del popular Carlos Larris. Atendido por nuestras simpáticas anfitrionas. Amplio restaurante con exquisitos menú e importante surtido de bebidas. El mejor ambiente para compartir entre amigos. El Rincón de la Colina, donde su suerte se divierte. Aficionados Ípicos, tengan todos muy buenas tardes. Y bienvenidos a una nueva emisión de su espacio Arena de Campeones a través de la señal de vertebenoticias.com. Estaremos acompañándoles con el inmenso placer de siempre en la dirección general Pinky. El camarógrafo José Luis Ochoa. Comentarios y pronósticos. Estaremos con el chino Ailín, Jesús Lander, Jesús Rodríguez y nuestro invitado especial en el día de hoy, Helio Napolitano. Nuestro programa estará dirigido, como es costumbre, con el videotraqueo, sección que agrada mucho al público en términos generales. Con el exacto Douglas Carrero desde la tribuna del hipódromo La Rinconada. Estaremos con la sección de entrevistas con el entrenador Dani Pimentel, entrevistado por nuestro compañero Jesús Rodríguez. La continuación del micro, que habla del aparato de partidas. La sección que ha agradado mucho, la del bombo, donde escogemos dos carreras por cada uno de los pronosticadores. Si va el regalo de cada uno de ellos en las carreras, bienvenido sea, sino al finalizar el espacio, cada uno dará su regalo para la programación del día domingo. Bien, vamos a dar inicio a nuestro trabajo de producción Pinky con la entrevista de Douglas Carrero directamente desde el hipódromo con los traqueos del día domingo. Adelante. Bueno, mi gente, aquí estamos en vivo y directo desde el hipódromo La Rinconada con nuestra información para el día domingo. El día sábado un arrase total, la 70.03 y ya está activada. Aprovecha la información, la etiqueta regalo, la etiqueta cuento y, por supuesto, la etiqueta grande de nosotros, la etiqueta plata, plata a la 70.03. La información para el día domingo va a comenzar a la altura de lo que va a ser la tercera carrera del programa. Voy a quedarme con el pupilo de Fernando Parilli, contundente. Viene de llegar cuarto a cinco cuerpos el Prince Again, lo vemos un poquito bajado de elote. Sabemos que tiene que enfrentar al caballo Neymar Jr., pero voy a quedarme con el caballo contundente que lo hemos visto. Mira, aquí está la cancha, lo hemos visto de manera espectacular. Y la auténtica línea para el juego del 5 y 6, en una carrera bastante, pero bastante pareja, yo voy a quedarme con el caballo Guayamure. Un ejemplar que lleva dos en fila, lo monta Richard Bracho, va a haber bastante pelea en la punta, pero este caballo anda de manera espectacular. Voy a quedarme con Guayamure, buscando la tercera del hilo, indicando por supuesto que la línea 900, la 70.03 está activada y esa etiqueta regalo, regalo y plata para toda la gente de Arena de Campeones. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahí veían los traqueos de los ejemplares que van a participar el día domingo. Vieron al caballo danzante, vieron la yegua centinela, la yegua amor del bueno. Ejemplares que van a participar en las competencias de corte selectivo que tenemos este día domingo, como son la Copa Sweet Candy, para ejemplares de tres años, los cuales muchos de ellos saltaron la semana pasada el clásico José Antonio Páez por considerar sus entrenadores y propietarios que lo van a hacer mejor en largo. El caballo danzante luce muchísimo en esa competencia, la Copa Sweet Candy, un caballo que va invicto en tres presentaciones. Y me gustaría oír la opinión y el saludo de cada uno de ustedes en relación al chance que tiene este ejemplar y las perspectivas a futuro en el cría nacional del segundo paso para la triple corona. Con las buenas tardes del Chino Ailín. Gracias Paulina, fanática hípica, recién un cordial saludo a toda la arena de campeones, en especial a mis personas, el popular Chino Ailín, como muy bien hacía votación. Una Copa Sweet Candy que se las trae, que de verdad que viene de su reaparecida el ejemplar danzante, un ejemplar que toma en cuenta este detalle que está invalido para todas las apuestas. Y yo pienso que no debería haber carrera, un ejemplar que se sale de la revista, donde su trainer Juan Carlos Ávila pasó el primer paso a la triple corona, porque piensa que el caballo puede ir de los cuatro codos para arriba. ¿Y qué chance ves tú en relación al caballo danzante enfrentándose a Queen Money? Pienso que no es caballado, aunque yo pienso que, bueno, es el mismo trainer Juan Carlos Ávila, Queen Money como en el caballo danzante. Pero como yo traigo a Colosión, lo dije la semana próxima pasada, yo dije que es mi criterio, espero que la respeten, que sea así. Yo pienso, a pesar de que haya ganado el caballo Queen Money, yo pienso que no hay triple corona, porque hay mucha paridad. Y no es caballado de que el trainer Juan Carlos Ávila se mía con el caballo danzante, tratándose que son de propietario diferente, Pauline. Con las buenas tardes y su pronóstico para la Copa Sweet Candy, con la presencia del caballo danzante, y a futuro, ¿qué opinas tú del caballo, de la confrontación que va a haber entre Queen Money y danzante? Bueno, buenas tardes, Venezuela y el mundo. Bueno, como estamos acostumbrados aquí, un distinguido staff en la arena de campeones. ¿Es la diferencia de los demás programas? Totalmente. Con la pregunta que me hiciste, de verdad que admiro mucho el profesionalismo con que pudo haber actuado Juan Carlos Ávila, para pasar un caballo invicto, para pasar una carrera, de verdad, es una jocosidad bien interesante, o sea, de verdad, mi respeto para Juan, hay que tener pantalones largos para pasar una carrera con un caballo invicto. Y bueno, creo que el caballo danzante en esta Copa es un caballo que luce superior, en lote discreto. Siempre uno como entrenador va conociendo los caballos a medida que van corriendo. Uno nunca termina de aprender cómo son los caballos y qué distancia van a correr, sino uno va descubriendo lo que son los equinos. Danzante es un caballo que ha tenido siempre comentarios, es un caballo que ha sido explosivo en los tiros cortos. Vamos a ver cómo le queda la distancia. Él es un caballo que en su última carrera despegó para ganar por 26 cuerpos y el caballo es rey teza. ¿Le remató? Le remató otra vez. Le remató otra vez. O sea, yo creo que va a ser una carrera bien interesante. Aquí hay unos caballos que los entrenadores tienen expectativas. Caballo Blas Parada, es un caballo que Ernesto cree que es de fondo. Caballo Stanley Palace, un caballo que se ve bien parejo a lo que es su fisionomía para correr, su anatomía. O sea, lo que él ha demostrado en las pistas. Caballo Grandifón se ve que es un caballo parejo, siempre al tiro largo, el mismo tranco. Y yo en mi aprendizaje siempre tuve unas palabras de Mauro Velardi presentes. Yo no sé qué fenómeno existe, que cuando un caballo corre en Valencia y viene a correr nuevamente a la rinconada, los caballos cambian muchísimo para mejor, eso sí. El segundo de la triple corona va a ser una carrera muy atractiva. Hay caballos de calidad, creo que Quick Man es un caballo de excelente calidad, al igual que el caballo que lo escoltó. El caballo supremo. El caballo supremo que lo escoltó. Simplemente son planteamientos de carrera diferentes y trancos distintos. Exactamente. Jesús, con la buena tarde, tu opinión sobre el chance de danzante, la confrontación que se pueda dar en el clásico cría nacional, segundo de la triple corona, entre esos dos ejemplares y el mismo supremo, que a mi entender, y según hablábamos ayer, después de analizar lo que fue el PAES, creo que es un caballo que pudo haber tenido una mejor actuación. El Yoki quizás apresuró, equivocó la estrategia, debido a que vio correr el caballo cool running en posiciones sin ningún tipo de pelea. El Yoki lo apuró, lo obligó a pasar parciales de 44 y 68, cosa que lo más seguro no suceda en el clásico cría nacional de 2.000 metros, pero si participa el caballo danzante, todos conocemos el estilo de entrenamiento de Juan Carlos, será el que se encargue de la velocidad, porque no creo honestamente que el caballo cool running vaya a participar en esa competencia. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos mis compañeros que son parte del staff de Arena de Campeones, nuestro invitado especial, el señor Lino Politano. Bueno, mira, primero quiero acotar y dejar claro que la suspicacia del programa les deja abierto para el programa del día sábado, tercera y cuarta válida, para que ustedes interactúen con nosotros en medio de nuestras redes sociales, que ya las conocen, Arena de Campeones, el Facebook, el Twitter. Y Leo, te respondo la pregunta, mira, poco que decir ya de danzante, creo que Chino y Jesús fueron bastante claros en lo que dijeron. Y mira, cuando el hipódromo invalide un caballo, yo nunca he estado de acuerdo con esto, porque las carreras hay que correrlas. Bien sea que esté invicto, bien sea que sea un gran campeón, creo que el fanático, el seguidor y el apostador en este caso, merece tener la confianza en su caballo, y por qué no, ganarse un dinerito extra. Dejar eso claro, no es mi criterio. Pienso que buscar el segundo es un poco más difícil que decir que danzante ya ganó, pero ya que Jesús adelantó, y yo voy a dar mi pronóstico, yo me voy a quedar con el 6 y el 4, el que decía Jesús de Valencia, King Mayens, un caballo que para mí, en este hipódromo, lo hacía bastante bien. Y el gran eco que por el pedigree, por la monta y por el trabajo que le han venido haciendo, es para fondo. Esa es mi fórmula, les cierro a ustedes, perfecto, es mi criterio y mi aporte a esta carrera. Leo. Quiero recordarles a la afición hípica y a los televidentes que Jesús Lander es entrenador de caballos, pura sangre de caballos, como lo es nuestro compañero Elio Napolitano. Son dos opiniones muy importantes a la hora de ejecutar el pronóstico para esta competencia, debido a que ellos, por el conocimiento adicional que puede tener sobre el chino, sobre Jesús y sobre mi persona, conocen, pues, lo que es la parte de pedigree, los caballos que se adaptan más a los tiros de aliento, que pueden participar en los cuatro codos. Por eso, vamos a darle la palabra ahora y las buenas tardes a nuestro compañero Elio Napolitano, invitado especial de este espacio, para que nos dé su opinión sobre el chance de danzante, si considera que el caballo ha debido haber participado en los 1.600 metros y qué opinión te merece la confrontación que ellos vayan a tener en el cría nacional. Buenas tardes. El consecuente deseo para todas las amigas y amigos hípicos para sus elecciones en la tarde del día dominical, una tarde por demás interesante, tenemos carreras selectivas y yo veo otra óptica, de acuerdo a mis compañeros, en cuanto a la campaña corta pistera de danzante. Pienso que Juan Carlos lo cuidó, lo conservó, después de tan solo tres actuaciones, para tirarlo directamente al país. Fue, desde mi punto de vista, un concepto que pudiera ser bastante conservador para cuidar a un ejemplar que realmente lo hace muy bien. Si nosotros lo pudiésemos comparar con el mismo caso de Mr. Defense, todo el mundo se pregunta por qué Mr. Defense no va a las carreras especiales, nosotros sabemos del problemita que tiene Mr. Defense en una rodilla, entonces, ¿por qué apurar a un animal que se haga poco a poco, carreras cortas? Entonces, si pudiéramos hacer esta analogía, pudiéramos llegar y concluir con que Juan Carlos lo que está es cuidando a un buen ejemplar como danzante y lo está llevando con el sumo cuidado que la calidad de él lo merece. Yo, inclusive, pienso que a lo mejor ni siquiera danzante va al cría nacional, sino que corre su carrera, es una carrera muy dura, correr los cuatro codos, un animal que es sprinter, y entonces yo hasta, inclusive, dudo que danzante vaya a la segunda de la triple. Pienso que danzante va a ganar de manera contundente y está invalidado solamente para el juego a ganador. Para los demás otras jugadas exóticas, danzante cuenta a la hora de escoger. Esa es mi opinión. Pienso que danzante lo están llevando como lo deben llevar y no correrá los cuatro codos del cría nacional. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer en las redes sociales la opinión del entrenador Juan Carlos Ávila y de los propietarios del ejemplar danzante, y una de las cosas por las cuales ellos saltaban el peldaño del Páez era porque consideraban que el caballo, como hijo de Arzac, y Arzac, deben recordarse, fue hasta ganador del clásico Simón Bolívar, este ejemplar se iba a desempeñar muchísimo mejor en los cuatro codos que en los tiros intermedios de 1.500, 1.600 metros, como es el caso del clásico José Antonio Páez. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro trabajo de producción. Pinky, la entrevista al entrenador Dani Pimentel. Bien, gracias amigos del estudio de vertevenoticias.com y nuestro programa Arena de Campeones. Nos encontramos nuevamente aquí con un gran amigo y mejor persona como lo es Dani Pimentel. Dani, gracias por la receptividad nuevamente. Y llegamos al domingo de cortes selectivos. No son clásicos, pero son copas que también suman en el libro de récord, ¿no?, de lo que puede ser el hipismo. Antes de eso, quería hacerte varias preguntitas ya de manera personal. Por ejemplo, teníamos entendido, Dani, que comienzas a entrenar caballos en el año 98, más o menos. Buenos días, ¿no? Bueno, claro. Disculpa, tus palabras de bienvenida a Arena de Campeones. Bueno, nada, comienzo en el año 98. Trabajé con el entrenador Ángelo Cardoso y después posterior con Yanir Hultado. Con ellos logré mi licencia como entrenador de caballo. Ese mismo año, en octubre de 97, fue que me gradué. Comencé en el 98 aquí en Caracas. Tuve la oportunidad de entrenar un caballo llamado Tucani, que nunca se me olvida. Por supuesto, para mí es el mejor caballo que he tenido. Por ese caballo, todas las novatadas mías. Logré ganar con ese caballo en el 98. Seguí trabajando ese año. A mediados del 99 decidí irme a Valencia a probar suerte allá. Pero lógicamente, un poco más suave comparado con Caracas. Y bueno, nada, yo duré nueve años trabajando ya, gracias a Dios. ¿Cuántas victorias más o menos dan en Valencia? Mira, 85. 85 fueron allá en nueve años. ¿Algún estudo importante que manejaste en ese momento? Mira, tuve la oportunidad de entrenar ya a un estudo, claro que sí, que gané muchas carreras con ellos. Y con el estudo de Caracol también tuve la oportunidad de... Ellos me dieron una oportunidad en una época y logré también ganar varias carreras con ellos. Perfecto, Dani. ¿Ya en Caracas te establece más o menos en qué fecha podríamos estar hablando? ¿Ya en la década de 2000? Sí, bueno, mira, desde que llegué a Caracas siempre he tenido la oportunidad de entrenar a caballos de mis amigos y he estado sobre siete, ocho caballos. Cuando una temporada tuve diez, creo. Pero fue hasta el año pasado cuando recibí los caballos del estudo Mirabal, del estudo Sigal, de Oscar Mirabal, que llegué a tener un grupo más adultado y bueno, ahí están los resultados que ya hablamos. ¿Con cuántos caballos contamos para hoy, Dani, hoy en día? Mira, el estudo Sigal tiene 24 caballos, de los cuales diez son potros de dos años que llegaron a Lipórum y los otros 14 están en carrera y bueno, son los que están ganando actualmente y están corriendo. ¿Y en esta cuadra donde estamos? En la cuadra número siete tengo 14 caballos, de los cuales están corriendo tres o cuatro y los demás todos son potros de dos años. Perfecto. O sea, bastante material para el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, Dani. El día domingo, lo que habíamos hablado al principio, las copas, tienes la oportunidad de presentar al caballo Héctor Enrique, quien viene de ganar de una manera bastante determinante, ¿no? Ya que reaparecía y siempre ha corrido contra los buenos y podemos decir que está el mismo lote. Seguro, eso, mira, este caballo Héctor Enrique, yo lo tengo considerado como el mejor caballo que tiene el estudo Sigal. Un caballo que ha sido capaz de reaparecer y ganar de una manera muy buena. Lógicamente era otro lote, pero sin embargo, él sí ha fajado con ello. Él fue capaz de ganar en el Clásico Internacional del Caribe, que para mí fue mi primer Clásico. Y bueno, nada, tenemos muy conscientes de que corremos esta carrera, que es una copa, caballos que están en time, caballos como Mr. Pitacho, Yfe, que siempre las pelea, Chenoma, que está corriendo muy bien. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una buena carrera, perseguirlos ahí, no muy lejos, y ojalá el caballo Héctor Enrique pueda seguir sacando la clase que yo digo que tiene. Esperemos verte en el pago de ganadores con la Copa Polo Ground, claro que sí. Yo me llanto. Y llegamos ya al segundo compromiso, ¿no? De la dupla, la de Mariana y Naborí. Una yegua, Naborí, que para mí es un secreto, que es una campaña rindidora, realmente extraordinaria. El trabajo que puede hacer Carl González y tu persona, que también la han llevado al tope de condición y la has ganado. Ya la conoces, ya podrías plantearte desde ya una estrategia para esta carrera, sabiendo que va la velocidad de Caritas de Rosas, Lady Luke. Bueno, sí, Jesús, mira, Naborí, si hablamos de caballos buenos, ya yo dije que Héctor Enrique para mí era el mejor caballo de la cuara de la estucia. Naborí está muy cerca de él. Gracias a Dios y Dios mediante todo salga bien. Corro estos animales que para mí son los mejores animales que yo he entrenado en mi vida. Naborí vine de perder la carrera pasada, una carrera que yo consideraba también ganar. De repente, Pey entró un poco en confianza y no logró, y no hizo correr la yegua en el momento que tenía que hacerlo, pero es normal. Eso, todos nos equivocamos y en este momento no se castiga pelgado por esta condición, sino simplemente que esta yegua tiene un socio y el socio consideró que le cambiaron la monta a la yegua. Bueno, Naborí una yegua que tú dijiste, porque vino de Panamá, hizo una tremenda carrera allá en Panamá, pero le pegó muchísimo esa actuación allá en Panamá. Llegó muy mal, Oscar Rosales estuvo haciendo lo mejor que pudo, me la entregó, me dio los tips sobre ella. Trabajamos en conjunto con el equipo de Cuara, al cual tengo también que agradecerle. Logramos recuperarla, costó bastante y bueno, mira, luego ya ha ganado dos copas y bueno, segunda en su última. Espero también gane esta carrera. Perfecto, Dani. Bueno, no resta más que la de Mariana. La yegua la de Mariana, una yegua bastante rendidora, que todas las corre también bien. Constantemente se inscriben y quedan desiertas esta carrera. Las carreras desiertas es que no haya, que haya menos de siete caballos en el momento de la inscripción. Toda la semana siempre me queda desierta, desierta, desierta. Es una yegua rendidora, útil. Conjunto con Oscar Mirabal tomamos la decisión de inscribirla también en esta copa. Una yegua que ojalá pueda hacer una buena carrera y bueno, igualito. Ella lleva también su misión de ganar y si no es Naborí, ojalá sea la de Mariana, pero si es uno o dos mejor. Exacto, eso iba. Bueno, Dani, de verdad que agradecido por la receptividad. De verdad que excelente la cuadra, muy buen estado. Sabemos que, ya lo dijimos en el bloque anterior, lo profesional que eres en tu trabajo, lo bien que lo estás haciendo. Y te deseamos el mismo éxito y por qué no, llevarnos ese par de copas para la casa, bien sea con Naborí o la de Mariana en este caso, o Héctor Enrique, que también pueda ganar todo el éxito del mundo. Un millón de gracias por la receptividad. Y ya tú para las despedidas para la arena de campeones. Seguro, gracias Jesús. Y bueno, ya lo dije, bienvenido a la cadereza número 7. Aquí estamos trabajando duro, tratando de que todas las cosas salgan bien. Y bueno, nada, poco a poco ir ganando todas las carreras que se puedan ganar. Ojalá este día, domingo, podamos ganar estas dos carreras, estas dos copas, que son bastante importantes. Perfecto. Gracias, Dani. Amigos de verte, noticias.com. Volvemos a los estudios, arena de campeones. Hay que hacer una acotación bien importante. La semana anterior, entrevistamos a Richard Bracho y ganó con el ejemplar Matías Zeta. Entrevistamos a Ricky D'Angelo y ganó con el ejemplar Matías Zeta. Entrevistamos a Rubén Lams y ganó con Nayegu Tayronaca y ganó con... My Good Mother. Perdón, perdón, perdón. My Good Mother. Un momentico, disculpen, por favor. Si mi amigo Jesús y mi amigo Chino recuerdan, le dije al Chino, entrevista a Rubén Lams, entrevista a Rubén Lams, entrevista a Rubén Lams. Habrá que cambiar el encabezado, pues. Entrevista a sortarias ganadoras, pues. Exactamente. Es una opción. ¿Y qué épico no es cabalístico, hermano? Dos pepasos de tres que presentó Rubén. Así que quedó excelente arena de campeón porque reaparecía el potrillo Bracho también. Y ganó la carrera. Ahí está él que idealizó el programa arena de campeones. Él es un señor cabalístico, pues. Y no tiene cabello, pues. ¿Cómo haríamos? No, Elio, verdad. Qué gracia. Y hay que aceptar y reconocer. Y sobre todo agradecer que la confianza y la amistad que tiene el staff con tu persona da para eso. Y en el estudio nos apoyamos y en el expórumo también nos apoyamos. Somos amigos. Así que gracias. Gracias. Leo. Bien, vamos con la sección que desde la semana pasada implementamos y he tenido muy buenos comentarios con respecto a ella, que es el famoso biombo, que cada uno de los pronosticadores retira dos papelitos al azar, mete su mano inocente, saca dos carreras y esas van a ser las competencias que le toca pronosticar en el programa. Si en una de las competencias le toca pronosticar su regalo, bienvenido. Si no, al final del espacio, cada uno de nosotros tenemos un regalo abierto para ustedes, la afición hípica. Vamos a comenzar con el chino Ailín, ¿verdad? Mete su manito chino. Chino Ailín. Escoja sus dos caballitos, sus dos carreras, muéstrelas al público, ¿verdad? Para que vea que es transparencia absoluta lo que hay en el espacio. Segunda y décima carrera. Segunda y décima carrera le corresponde pronosticar al chino. Segunda y décima carrera. Vamos con el Chucky Lander. ¿Somos inocentes, Chucky? Bastante, hermano. Ningún crimen comprobado. Ajá, pues, suficiente. Vamos con Jesús Rodríguez. A mí me tocó cuarta y octava. Eh, hermano, para dar el acelerador, frene un poco. Cuarta y octava. José Luis. Vamos a mostrarlo aquí, cuarta y octava. Señor Ochoa Ponche aquí, cuarta y octava. Bueno, novena y sexta. Le tocó a... Señor Ochoa Ponche acá, por favor, gracias, Leo. Te vamos a buscar el tuyo pronto. No te vas a salvar de eso. Novena y sexta. Me toca a mí. Novena y sexta. Gracias, Leo Napolitano. Exactamente, es el orden. A ver. Me tocó la primera carrera del programa dominical y la tercera carrera del mismo programa dominical. Y a mí me tocó la quinta carrera y la séptima. Quinta y séptima carreras me corresponde pronosticar. Mientras preparamos el pronóstico de cada uno de nosotros para lo que son las carreras que nos tocó en suerte, vamos con la tercera sección del espacio que es la completación del micro del día de ayer sobre el aparato de partida. Adelante, Pinky. ¿Alguna experiencia bonita que pueda recordar en este momento en el aparato? Bueno, experiencia, anécdota muchísima, mucha, mucha. ¿Qué te puedo decir? Con el difunto Tobar, el señor valiente, que Dios lo tenga en la gloria. O sea, he trabajado con toda esa insignia, digamos así, del hipismo. Y eso es algo que queda, es muy grato, es muy grato tener esos recuerdos. Perfecto. La misma pregunta, pero el señor Osvaldo Blanco, ¿cuánto tiempo en el hipódromo ya laborando y alguna experiencia grata que la pueda recordar en este momento? Bueno, mira, yo laborando estoy aquí en el hipódromo La Rinconada del año 87. Yo llegué aquí como avanzador, jinete traqueador. Después me ofrecieron el puesto aquí en el 2007, estoy aquí en el aparato de partida. Bueno, estoy como de utilidad y pues estoy en el peso, estoy en el paro, estoy en el aparato. Bueno, hago mi trabajo, me siento bien, chévere, contento con mi trabajo que desempeño, con mucha responsabilidad, eso sí. La responsabilidad no puede, no se puede fallar aquí en estos momentos. Y bueno, la anécdota que tengo es la alegría que uno siente cuando tú haces un trabajo y te sale bien, que te sale todo bien, todo el mundo contento, todo chévere. Esas son las anécdotas que tú puedes llevarte a tu casa, a tu familia, que cuando tú haces, desempeñe un trabajo de responsabilidad y te salga todo bien. Cuando vimos esa primera partida, la primera partida que vimos aquí como tal, como juez oficial, es algo muy grato, es algo que uno no se le olvida, es algo satisfactorio. Se han dado partidas en el Clásico del Caribe, Hernando Ochoa ha dado dos partidas en el Caribe, yo he dado partidas en las Galas Hípicas, Simón Bolívar, son clásicos de mucha responsabilidad, gracias a Dios todo ha salido bien, porque activamos un mecanismo de seguridad aquí en el aparato, gracias a Dios el aparato está chévere, estamos trabajando con mucha seguridad, el instituto presta mucho apoyo, tanto como en el aparato de partidas, en el recinto de jinete, en el pado, y yo felicito la labor de seguridad, el personal de seguridad está haciendo un trabajo muy bien, muy excelente, lo felicito, vienen haciendo un trabajo muy chévere, mucha seguridad, se está notando la seguridad en el instituto, seguridad para todo el mundo, para los trabajadores, el espectáculo, el público en sí que viene a los fines de semana, y gracias a Dios, bueno, mira, ahí vamos, trabajo de hormiguita, poco a poco, y ahí vamos solucionando los problemas, otro detallito, ya notaste que este potro no quería entrar, está entrando ahora más relajado, está entrando con menos esfuerzo, y ese es el trabajo, ese es el trabajo que se está haciendo, ahora va a tratar de entrar con el jinete, vamos a ver cómo lo hace, y ese es el trabajo de la dama, ¿viste la diferencia? totalmente, lo viste cuando no quería entrar, ahora ve el ejemplo patético, del trabajito que se hace, y eso es un tiempo, un tiempito que se va llevando con él, y aquí como dices tú, mira, aquí lo archivamos en la carpeta, le ponemos observaciones, y llevamos todo un control aquí, para tratar de hacer un trabajo, lo más perfecto posible, con los potros dozañeros, ya el fin de esta lista, al momento de entregar el caballo, para correr, esta lista pasaría, a la lista que tiene el señor Osvaldo Blanco, al correr, exactamente, ya cuando ellos empiezan a correr, en carreras públicas, ya los sacamos de acá, y pasan al otro listado, fíjate que aquí, esta tiene número, estas son las visitas del aparato, esta si aquí, por lo menos nosotros llevamos el control, cuántas veces ha venido el ejemplar, por lo menos el ejemplar que vino ahorita, ha venido dos veces nada más, dos veces su conducta, fue empujada la primera vez, esta vez lo hizo bastante mejor, claro, vamos a seguir empujando, hasta que el jambar, empujara normalmente, y aquí llevamos todo su, su visita al aparato. Bueno. Bien, era la segunda parte, entonces, del micro, el complemento, el complemento del día de ayer. Me gusta mucho. Qué clase de error. Claro, claro. No, 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 se corrigió. Eso vale, eso vale. Ya sabemos quién va a pagar la cena ahorita. Con el complemento. Con la completación. Mira, vamos a empezar con lo que es el pronóstico, de las dos carreras seleccionadas, por cada uno de nosotros, vamos a arrancar con nuestro compañero, Elio Napolitano, él es el director de la suscripción recinto de ganadores, identifiquela, Elio, de su teléfono, con la manera de cómo contactarse. Si tienes el regalo, en cualquiera de las competencias, anúncialo, si no, te vas con el pronóstico y tu regalo abierto. Ok, muchas gracias. 0414-103-7950, pueden contactarme, estamos totalmente a la orden, y gracias al chino, porque soy un poco arcaico, o dinosaurio, me dijo en su momento, porque no usaba las redes sociales, y bueno, por Twitter, nos pueden contactar, por arroba centauro, con C, 9360, esas son mis redes sociales, yo voy a abrir el programa, en la primera carrera. Disculpa, ahí los aficionados pueden ver, el cintillo, en la pantalla, con el número telefónico, y el Twitter. Gracias Leo, la primera carrera, pienso que Fabiana Dancer, con este descargo, la velocidad de la carrera, capucha amarilla, 1200 metros, debería someter al lote. Hay un pequeño detalle didáctico, que Jesús Lander, me podría apoyar, como entrenadores, que Juan Carlos debe, por supuesto, haber tomado en consideración. Esta lleva venía de correr, los últimos días del mes de marzo, y reapareció, los primeros días, o la primera quincena, exactamente el día 15 de mayo. Son casi 60 días sin correr, ella reaparece, nosotros en la semana, monitoreamos, y sobre todo si es yegua, y hacemos exámenes de sangre, para ver, cómo estuvo la química sanguínea, cómo llegó, la acidosismo ocular, una serie de detalles, que en el argot hípico, lo llamamos reprisar un animal. Es como si le damos prisa, a hacer esa nueva actuación, luego de un paro de 60 días. Es el aspecto didáctico, en este caso, reprisada Fabiana Dancer, pero creo que es la velocidad de la carrera, y si Juan Carlos la inscribió, es porque cree que va a ganar la prueba. Un detalle, Juan Carlos está en Nueva York, para presenciar el triunfo de American Paroa, como muchos venezolanos estamos ligando, y por este detalle, manos de seda, Yanir Hurtado está en la cuadra, está Enrique del Júdese, gente profesional, entrenadores a carta cabal, que saben que si Fabiana Dancer está inscrita, es porque va a ganar la primera carrera del día domingo. Un equipo de cuadra invidiable, de verdad, el del campeón, Juan Carlos Ávila. Puede ser que, globalizando la idea de lo que es reprisar, lo que está hablando Helio, en general, es como dice uno, no trabajar con el librito. Pero bueno, no estoy totalmente de acuerdo con esta yegua. Fabiana Dancer, creo que a Juan Carlos le está saliendo todo bien, y decidió correrla, creo que debe estar en su máxima condición, y cuando uno tiene el viento a favor, hermano, no hay quien lo pare. Creo que no va a tener problemas Fabiana Dancer. Bonita lo que es la didáctica de lo que tú decías, de lo que es un animal. Yo soy de los que piensan que no todos los animales son iguales. Siempre aprendemos de cada uno de ellos. Y bueno, él decidió y instuyó que la yegua está bien, y a ese hombre le está saliendo todo bien, y no va a tener problema. Bueno. Te faltó una carrera, y el regalito abierto. Justamente, entonces el detalle es, el lado didáctico, Jesús Lander y Elio Napolitano, pues le hablamos sobre el caso de reprisar. Me tocó una carrera, y tuve suerte, creo que la tercera carrera del día domingo, contundente, debe ganar, y de manera contundente, Leonardo Paolini, contundente, y además de eso, tenemos a un gran amigo, de Fernandito Parilli, que es amigo de todos nosotros, pero además de ello, es muy amigo de Jesús Hernández, y si yo les comento, que contundente, debe ganar la tercera dominical, pues Jesús Hernández, está mucho más, Jesús Hernández, Jesús Rodríguez, Jesús Hernández, no disculpen, Jesús Rodríguez, está mucho más enterado, de esta carrera, así que, esas son mis dos, dos informaciones, en la primera y tercera carrera, y yo me voy a ir a la última carrera, y voy a tratar de ser bastante específico, con este animal on the line, este es un striding out, que debutó, fuera de tiro, 800 metros, con Álvaro Finol, todos sabíamos que ese animal, tenía unas cañeras, que no superaba, y lo debutaron, en esas condiciones, hizo algo, que tenía tiempo, que no veía, le dio la vuelta completa al óvalo, e inclusive Álvaro Finol, en el poste de los 1300 metros, se lanzó del animal, porque ya no podía, seguir cabalgándolo, el animal, le dio la vuelta completa al óvalo, saliendo desde el chus, de los 800 metros, y ganó la carrera, en dos brincos, siguieron las cañeras, se hicieron crónica, y realmente, el animal, que lo tengo, en un alto concepto, no hizo, la campaña, que debió haber hecho, ahora, anda en el aire, no tiene, superado ya, su problema, a nivel de cañas, y para mí, on the line, va a ganar, la sexta válida, mi regalito, con convicción, juéguenlo con fe, on the line, será la foto del día, el día domingo. Bien, esa es la información, de Elio Napolitano, el director, de recinto de ganadores, nos vamos con el chino, Aileen, las dos carreras, que le corresponde, pronosticar, su número telefónico, número de contacto, donde la gente, puede contactar contigo, y solicitar la información. Bien, gracias Paulini, de verdad que, agradecido, por la buena oportunidad, bueno, sí, como muy bien, en esta votación, nuestro número de contacto, 0414, 9005632, y bueno, cayó de Perla, este día domingo, me voy con dos regalos, y cayó de Perla, en la segunda carrera, y nosotros, que el número 3, cayó Leander, donde nos une, una gran amistad, con su copropietario, el señor Carlos Parra, donde, le enviamos un gran saludo, desde Barquisimeto, y este día domingo, estuvimos hablando, temprano con él, de verdad que, le nace a su hijo, doble felicitación, cumple año él, cumple, le nace a su hijo, y también, estamos invitados, para la ceremonia, de la fotografía, donde muy, cordialmente, estaremos asistiendo, con el favor de Dios, y bueno, Carlitos Parra, ¿sabes que el programa, no lo vemos en el centro de Hípica? No, no, para nada, donde usted se viste de gala, así es, donde, en su última oportunidad, tuvimos, nos invitó, nuestro hermanazo, Carlos Parra, y bueno, nada, Leander, con toda confianza, en donde el caballo, anda extraordinario, señores, fueron, le fueron corregidos, una serie de problemitos, de problemitas, y pienso que, partida, y no hay carrera, y para no extenderme más, Paulini, décima carrera, fue la otra carrera, que me tocó, en suerte, pienso que, si, la número 10, la yegua, se entiende, una yegua que, de verdad, el señor César Paparoni, donde tengo, dos semanas, observando, el campeón, misérez Jaramillo, que no se le ha querido bajar, y cuando, Jaramillo lo hace, yo pienso que, algo le vio, a la yegua, y de tener un enemigo, era la número 5, la yegua Camila Zeta, que yo, esta yegua, posee un remate corto, excepcional, donde, también, traemos a colación, su trainer, Ricardo D'Angelo, no se encuentra en el país, fue también, a presenciar, la, el Belmond, el Belmond Park, y, pero yo, tengo entendido, la yegua Ander, excepcional, y manejo la presencia, de su, de su secretario, pues, José Leonardo Peña, el señor Moisés Cartagena, quien enviamos un gran saludo, que la yegua, gusta, de su perfil, para ganar, entonces, en doble término, la número 10, la yegua Centinela, y la número 5, la yegua Camila Zeta, Paulino. Hablaste de dos regalitos, falta uno? Sí, y bueno, nuestro chinazo abierto, como muy, eh, lo llamamos, coloquialmente, correrá en la primera, Valley, no es otra, que la número 6, la yegua Star Moe, la que presenta, Kikito Gáñelo, y monta, rico maravillazamiento, la yegua, que, no menos cierto, que no corre, desde el mes de octubre, del año pasado, pero la yegua, se ha visto, se ha visto extraordinario, en privado, señores, pienso que, le viene, al pelo, la distancia, el 1100 metros, y esto no es carrera, señores, sumen, si van a sellar, su cuadrito, 5 y 6, eh, pónganla en línea, con toda confianza, porque partía, le fueron, los frenos, cuando está llegada, Star Moe, de Paulina. Bien, Chino, muchas gracias por la información, los dos regalitos, entonces, Star Moe en la primera válida, y Leander, y Leander, en las no válidas, vamos con, Popular Chucky. Así es, Leonardo, me tocó, cuarta y octava carrera, la cuarta, entonces, opinen la otra, la cuarta, es una carrera, porque bastante no vale, que ya, ya se discutió, es una carrera, que ya trae, polémico, te retaron, que es el segundo, es más difícil, dar el segundo, que el primero, pero bueno, vamos a tratar de darlo, yo creo que el caballo, más clasificado, para, para cobrar los ganadores, es el caballo, Stanley Palace, un caballo que, creo que es el caballo, más, más parejo, de la competencia, no, sin menospreciar, caballos, de pocas carreras, que los entrenadores, lo tienen en gran concepto, que es el caso, del caballo, Black Paradise, caballo que Ernesto, siempre lo ha tenido, en, en concepto, de correr distancia, y, hay que ligarlo, pues, es un caballo, de amigo, es el caballo, de la casa, pero, creo que Stanley Palace, por ahora, está un poquito, más de nivel, la otra, por allá, se contentaron mucho, si, si, no, no, no hay problema, la otra carrera, que me toca pronosticar, es la octava carrera, una carrera, de perdedores, de verdad, bastante discreta, creo que, no hay animales llamativos, yo me voy a quedar, con dos ejemplares, el corrido, el CIO Mauricio, caballo que, le tocó, correr una carrera violenta, y, tuvo la oportunidad, de arrimarse, al final, poquito más puesto, yo creo que, este caballo va a contar, y hay un debutante, de los debutantes, que a mi juicio, es el que luce, el caballo, mano alzada, un caballo, de Germán Rojas, que debuta, los caballos, siempre, a plenitud de condición, y, con la excelente monta, de Leónel Reyes Ramos, y, mi legalito, para, la acotación, de que el caballo, San Pacific, lo corre GMA, el caballo, San Pacific, será conducido, por Manuel Ángel Melián, y no por MJ Melián, que es lo que dicen, las revistas especializadas, hay otro detalle también, si me lo permite, Jesús, no hay problema, hablé, en la semana, con Alcides Abreu, y, estaba casi lista, la negociación, el cierre de la negociación, de este número 7, de Great Brother, para, el día viernes, así que, ten pendientes, porque, si se cierra la negociación, este animal, será retirado, por disposición reglamentaria, el número 7, de Great Brother, y pasará a la cuadra, de Alcides Abreu, una, 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 un error, que se viene cometiendo, palotinamente, reiteradamente, es correcto, la semana pasada, sucedió con estampilla, el regalito, eso, el regalito, que me toca, va a correr, a la altura, de la quinta carrera, una yegua, que, tiene la oportunidad, de conducir, el yockey, mi representado, Manuel José Melián, y no es otra, que la yegua, María Florencia, la gente, se preguntará, por qué, si, ya Princesa Sofía, se ganó, a María Florencia, como no, si, ya se la ganó, pero, mi criterio, es distinto, para esta carrera, una yegua, que viene de correr, una carrera, apretada, contra la yegua, Luna Santa, y la conexión, no es la ideal, de 1900, vuelve al tiro intermedio, y eso siempre, le afecta un poquito, a los caballos, creo que María Florencia, para mí, es lo más fijo, del día domingo. Bien, venimos con la información, de nuestro compañero, Venga Vieja, Jesús Rodríguez, el teléfono de contacto, donde te puede ubicar la gente, contactarte, solicitarte la información, las dos carreras, y el regalito abierto. Gracias Leo, me tocó pronosticar la sexta, que es la Copa Polo Gran, y la novena, que es la Copa Cantabra, teléfono de contacto, 0424-136-0465, y nuestro Twitter, arroba J. Rodríguez, 1821, donde gentilmente, siempre los vamos a atender. Mira, pienso que en la Copa Polo Gran, para calles de cuatro y más años, se vienen de medir todos ellos, a cada rato, en carreras de corte selectivo o no. Mira, Mr. Pistacho es la BD, pienso que es la velocidad, sabemos que van a seguir a buscarlo desde el vamos, yo voy a completar el pronóstico con, el de mi gran amigo, Dani Pimentel, quien gentilmente nos dio una entrevista, y lo voy a ligar a él también, entonces me va a quedar en fórmula de 5 y 6, 6 y 5 sin orden de preferencia, en la novena, Copa Cantaura, voy a ligar también, acá a Carita de Rosas, pienso que es la yegua que está corriendo más parejo del lote, aunque va de 14-7, quiere decir que, la mitad de las presentadas, están ganando. Una efectividad de dos. Sí. 50% de ganadora. Sí, sí, más o menos, y Navori, que es una yegua que para mí, es de este tiro y más allá, pienso que la yegua se va a emplear mucho mejor con este yoki, la he estado trabajando en semana, la he visto muy bien en cancha, y me voy a quedar con esta fórmula de 2 también, 4 y 6, 6 y 4 sin orden de preferencia. ¿Su regalito? Por favor. Sí. Es contundente, refuerza lo que te dijo tu hermano Fernandito Pallín. Ese es mi regalo, de hecho, mira, al chino lo invitaron con Leander, a mí Fernandito me dijo que fuera con contundente, y mira, es un caballo que viene de ganar con Pimentel, hace 3 carreras exactamente, en una milla donde se batió un tubatú con Joyful Blue, pienso que este va a ser un lote un poco más cómodo por la distancia, ya corrió en largo, y ganó. Está aprobado. Y él tiene un triunfo en largo. Él tiene un triunfo en largo, Daniel Pérez lo corrió en largo también con Aranguren, recuerdo, para descanso. Bueno, esa fue la vez que ganó, porque después de ahí, después de este triunfo en largo, fue llevado a una competencia de corte selectivo. Es correcto, es donde fracasó y llegó un poco lejos, pero en esta oportunidad, lo que dice Elio, lo que dice Leo, y es mi regalo, es contundente, se lo dedico a todos nuestros seguidores, de manera contundente, como dice Elio. Bien, rapidito, en lo que a mí respecta, me tocó la quinta competencia del programa, me agrada la número 8, María Florencia, por todo lo expuesto por el Chucky Jesús Landera. Sí le veo como enemiga a la número 3, Princesa Sofía, una yegua que indudablemente es superior a la agrupación. Ella, de solventar el cambio de tiro, de cuatro codos a la intermedia, va a ser la yegua difícil de doblegar. Y en lo que respecta a la primera válida, que es la séptima competencia del programa, me agrada la número 6, esta yegua cada vez que tiene la condición que ostenta ahorita, la ven en el aparato de partidas únicamente. Y con este Jockey Rigo Sarmiento, no va a ser la excepción, va a ser partida a la punta, y tratar de venirse hasta la raya. Va a ser mi regalito abierto, de paso, esta yegua a la altura de la séptima competencia del programa. Mi número de contacto, el 0412-925-6446, en Twitter, arroba Leonardo Paulini. Bien, señores, ha sido todo por el día de hoy, un inmenso placer. Vamos primero con el cuadro, con el cuadrito, para que la gente, cómo no, señor Leonardo, no hay problema. Haga el complemento del... En la primera válida, 1, 6, 8 y 11, en la segunda, 2 y 3, en la tercera, el número 6, en la cuarta, vamos a estar con el 5, 6, 6, 9 y 10, en la quinta, 4 y 9, y cerrando con una trifecta, 2, 4 y 8. Bien, amigos, ahora sí, nos despedimos, un inmenso placer, muchísima suerte, los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde, por esta misma señal, vertebenoticias.com, con el mejor programa hípico de Venezuela, Arena de Campeones. Muy buenas tardes. Corre, corre, corre y ven a Macaroni. Disfruta de su elegante restaurante, con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional, y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.